Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. El que hoy firmemos este convenio es muy importante por diversos motivos. El primero es que este convenio nos ayuda a fortalecer tres de las siete prioridades que hemos definido al interior de esta secretaría. Nos ayuda a fortalecer la prioridad número uno, que es el fortalecimiento de la escuela, este nuevo modelo de escuela que estaremos presentando a principios del próximo año, y nos ayuda a fortalecerlo porque vamos a poder contar con más y con mejores materiales, así también como un mejor uso de las tecnologías, que es fundamental para fortalecer una escuela moderna, como nos da la oportunidad de tener la reforma educativa y que estaremos presentando este plan a inicios del próximo año. Nos ayuda también a fortalecer la prioridad número cinco, que tiene que ver con la equidad en la educación. ¿Por qué? Porque a través de este convenio nos va a permitir, gracias a las tecnologías y gracias al extraordinario trabajo que ya por muchos años ha realizado Televisión Educativa, poder llegar con más y con mejores contenidos a diversos rincones del país, a poblaciones que por diversos factores no pueden tener acceso a una educación escolarizada, lo puedan tener a través de diversas vías, a través de TV Educativa, a través de nuevas plataformas digitales, y que puedan acceder a conocimientos de primer nivel, tanto en el país como a nivel internacional, a través de esta alianza que a su vez se suma a la que tiene la Fundación Carlos Slim con Khan Academy. Y también nos ayuda a fortalecer la sexta prioridad, que es el tener una vinculación mucho más eficaz y eficiente entre el sector educativo y el sector laboral. Nos ayuda porque con el convenio para la capacitación al trabajo vamos a permitir acelerar la capacitación de muchos mexicanos que van a poder tener más y mejores habilidades, que eso les va a permitir ganar más, tener mejores empleos. Nos permite también, como es aquí claro, el demostrar que si bien la rectoría del Estado corresponde al gobierno, al gobierno federal, al Estado, la educación es una misión de todos. Es una misión en la que también debe de participar el sector privado, debe de participar las organizaciones de la sociedad civil, deben de participar los expertos, debe de participar toda la sociedad en su conjunto. Y este es un ejemplo de cómo podemos cooperar desde el gobierno, desde el gobierno federal, desde el Estado mexicano con el sector privado en beneficio de los mexicanos, de la calidad educativa, del poder tener mejor y mayor capacitación y de que avance la reforma educativa. Es realmente para nosotros un gran gusto y satisfacción el poder colaborar con los esfuerzos educativos que de manera clara y decidida la Secretaría de Educación está buscando para mejorar la calidad de la educación y que ésta llegue a una mayor amplitud de personas. Y es con estos proyectos de educación en línea y con los esfuerzos que hace la red EDUSAT, con lo que se puede lograr llegar a los rincones más remotos de nuestro país. Y nos da un gran gusto firmar este convenio marco de colaboración con la Secretaría. Este convenio marco contempla como objeto principal la capacitación en línea en materia educativa y cultural. Y bueno, pues el objetivo es, ahí tenemos esa comunidad digital, pero uno de los grandes objetivos es fomentar la cultura digital, que en las aulas, en las bibliotecas digitales, en la casa y en muchos lados se tenga ese acceso a la información y al conocimiento universal que permita a cualquier persona de nuestro país tener igualdad de oportunidades que los que se pueden ir a estudiar a las universidades más prestigiadas del mundo. Eso poderlo tener en las comunidades inclusive más remotas de nuestro país es uno de los objetivos, que se igualen de esa forma las oportunidades de preparación. Estamos conscientes que son dos los grandes objetivos nacionales. Uno es la educación, la educación de calidad, la educación moderna, la educación digital, la educación con conocimientos y con accesos tecnológicos, etc. La educación, la educación y el empleo. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Secretaría de Educación Pública Boletra Charter Gracias.